La... ¿Para qué? No es necesario Un nacido si quieres sacar Ok, ya está Mira Rosy, la mejor idea es agarrar la filmadora así, no importa, ponte acá y el coso de arriba Ok Ponte la mano, ahí está Sonreí acá, papi Estoy mirando para acá, aquí está el filmador Date vueltas para este lado, así Si, si, si Toma Vamos gente Chao gatito No, chao No, y la colaboración se la da a ustedes? Muchachos, ahí pueden estar Ok Sí ¡Adiós!